Pásate a la alta definición con la nueva cámara ZI8. Su diseño ultracompacto te permite grabar vídeo de alta definición HD de 1080 píxeles allá donde vayas. La imagen permanece enfocada aunque te muevas, gracias a la estabilización de imagen integrada. Vídeo de calidad en la palma de tu mano. Captura increíbles detalles y vivos colores aunque haya poca luz. Y luego visualiza esas imágenes y sus atractivos colores en la pantalla LCD de 2,5 pulgadas. Nunca ha sido tan fácil compartir tus diversiones. Sube en un instante las imágenes a YouTube o Facebook simplemente conectando la toma USB incorporada. Su software integrado simplifica enormemente la edición y la subida de imágenes. Obtén una nueva perspectiva. Captura asombrosas imágenes fijas en HD de 5 megapíxeles en pantalla de 16x9. Graba hasta 10 horas de vídeo HD con la ranura para tarjetas SD y SDHC capaz de contener hasta 32 GB de vídeo. Tanto si estás de viaje o simplemente divirtiéndote con los amigos, la videocámara de bolsillo Kodak ZI8 grabará cualquier situación con su tecnología inteligente de reconocimiento de rostros. Prepárate para escuchar rock and roll en estéreo, utilizando la entrada para micrófono externo. El cable anexo HDMI te permite compartir tus imágenes en cualquier pantalla de televisión de alta definición. Solo necesitas sacarlo de la caja. Define tu estilo aún más con una gama de vibrantes colores. La cámara ZI8 está disponible en negro, frambuesa y aqua.